Comparte, 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 señoras y señores, vamos a comenzar, 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 eh, ayer por la noche estuvieron Dani Homes y Kevincito en el estudio y esta vez junto al Chacal, miren para acá como suena este tema que van a sacar. Chacal, miren para acá como suena este tema que van a sacar. Chacal, miren para acá como suena este tema que van a sacar. Chacal, miren para acá como suena este tema que van a sacar. Rocío, saluditos para ti. Mi madrina, Suarni González, también está por ahí. ¿Qué está pasando con el viaje de Dani Homes y Kevincito a Cuba? Se fueron hoy. Con ellos estaba viajando también Gaby de la familia cubana, estuvo comentando muchas cosas de lo que estuvieron pasando. El equipo de la familia cubana de allá desde Cuba, que sabemos que trabajan en el Hurón, Gua, Gua, Gua y unas cuantas personas más, trabajan con ellos. Estaban en el aeropuerto, estaba Ricky Show. Fue Santi Obetua también al aeropuerto. Según vi en unas declaraciones de Santi por una página, uno de ellos dos es ahijado de Santi, de religión. Y por eso fue a recogerlos, a buscarlos ahí, a recibirlos al aeropuerto. Mira para acá un poquitico de lo que pasó en este viaje. Y después vamos a debatir un poquitico sobre eso. Backstage, la familia cubana, estamos en el aeropuerto internacional de Miami. Dani Homes, Kevincito, primera vez viajando para Cuba, muchachos. Sí, hace 12 años no voy a la familia, hace 12 años no voy al grajo. Cuénteme, ¿qué expectativas tienen de este viaje a Cuba? Anunciaron que todavía no tienen concierto, ¿qué pretenden hacer? Nada, creo que vamos a ver a la familia, a reencontrarnos, a sentir de cerca lo que somos, la música que hacemos. A preparar la gira. Y creo que es la primera vez también que van a ver al público cubano coreando sus canciones. Eso los tiene emocionados, porque siempre me imagino que lo han visto por las redes, ¿no? Ven de cerca, ven que se siente eso de cerca. Kevin, por ahí se rumorea que estás certero. Me dicen ahora, me digo, que rinde el prostíbulo. Bueno muchachos, buen viaje, lo mejor. ¿Vienen colaboraciones con Artistas de Cuba? ¿Tienen algo planificado? Vienen muchas cosas, muchas cosas. Bendiciones a todo el público lindo, la tía, la familia cubana. Ahí lo puedes ver, le estaban bajándose del avión ahí. Pasando, llegaron, ah, llegaron para terminar grande. La gente en el aeropuerto le estaba pidiendo fotos. Ahí lo ves. Hay mucha gente enviando fotos. Ya Moladora era la salida. Esto lo bajé por el COVID-19. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ni Whistle y Andel! ¡Ni Whistle y Andel! ¡Ustedes están poseídos! ¡Ni Whistle y Andel! ¡Oye, los felicito! ¡Están feadísimos! No, que hiciera muchachas Jamás habían esperado a dos artistas No, normalmente Los artistas se esperan del lado acá No del lado allá Ya huele Es el que se hace. Hace más que se hace. ¿A qué huele? ¿Cuál es el olor? No, a ver, hay que ser parecido en la idea. Yo creo que es de agua único. Siente rico. No. Ya huelas ahí un allá. No, es que... No, no, no soy el olivío donde hay viva. Vamos. Ya me sale una pregunta que esto sí me interesa. Esto, van a dar un cierto en Cuba. Se van a dar un cierto en Cuba. Se van a dar un cierto en Cuba. Vamos a dar una duda. Vamos a dar una duda. Vamos a dar una duda. Entonces, ustedes,i tienen que decir que para dar este nivel... Soloace sea maldita. Mi señorita es la finalidad... Ahí era muy rico. A elegir sus bolsas. Sí, surgery en todas partes están listos para la... Sí... Entonces, ustedes,i tienen que decir que para dar este nivel tienen que ir? ¿Que? Uy. Vamos aar a cosas como la que nos van, Estas es laAHN. ¿Las costosas como nuestra? ¿Lasemos ver? Salud, ya ven. Estaban en camino, habían rentado un carro, que ahora va a salir ahí, rentó un Mercedes. Nos fuimos a casa, ya saben, esperen el concierto más esperado en Cuba, desde que visitó y el lomo. Un beso hay. El único Mercedes 63 que es en la hora. De ahí del aeropuerto, ellos fueron para el estudio de Yomil en su casa. Miren para acá, un poquitico de lo que nos mostraron ellos con Yomil. No tengo el otro, tengo este. No podemos prender la luz aquí y hay una cosa donde poner el teléfono. No, apagala de arriba. Agua. Esto está de p*** aquí. Agua. Esto lo tienen hecho para matar. Agua. Es su casa aquí, a Cere. Cuando veras, no tienen a ningún lado donde estarle aquí como ustedes aquí. Cuando lleguemos a Yomil, le damos a play. Vamos a darle play. Vamos a darle play. No, es cierto. Vamos a Yomil. Espera, ¿dónde lo ponemos para agarrarlo ahí? Ponlo, ponlo aquí. Ponlo aquí. Firme en la pantalla de acá ahora. Ponla Yomil, dale volumen a eso. Dale volumen a eso. Zúmbalo. Quiero la pantalla de regrestar el fuego porque lo que vamos a botar ahora mismo es candela. ¿Cómo se pone más allá? Agua, es vivo, vivo. Espera. ¿Qué ustedes creen de eso? No, hacer... El Yomil con los malditos. El Yomil con los malditos. Mañana estamos haciendo videos. ¿Quién es la pantalla de Fueyido si a ustedes les gusta? Mañana se calienta La Habana. Mañana se lo calentamos. El 12. Locura. Déjalo ahí. Mira. Hay que volver a ponérselo para las páginas. Mira, las páginas. Repítelo, repítelo. Vamos a ver. Hay que volver a ponérselo. Se fue, ¿no? ¿Ok? A eso fue lo que vinimos. Se es música, ni. ¿No me voy a? Ya despídete de la gente. Oye, claro, los queremos mucho. Estén pendientes. Mañana estamos haciendo el video hasta de marzo. Daniel Miguevincito en la casa, niño. ¡Toma! Daniel Miguevincito. O sea, tú es aso por los favoritos. Se fue. Eso fue lo que vinimos. Que nosotros lo que somos música. Bueno. Eso es lo que ha pasado con ellos hasta ahora. Bueno, lo que se ha publicado de su llegada a Cuba fueron directos para el estudio con Yomil. Pero hay muchos comentarios en las redes. Muchas personas diciendo, ya se jodieron la carrera de Daniel Miguevincito. Muchas personas diciendo, si ellos se hicieron famosos en Estados Unidos, en Miami, ¿por qué tienen que ir para Cuba? ¿Hay quien está de acuerdo con que vaya? ¿No les importa? Yo te voy a decir mi opinión. Ustedes saben que cuando yo entrevisté aquí a Magdiel, con el tema de lo que estaba pasando entre Kevincito y el Tiger, cuando entrevisté a Magdiel, él mencionó que iban de gira a Cuba. Aquí, como pudieron ver en otros videos, de lo que puse anterior, de lo que publicó la familia cubana y eso, ellos dijeron que ahora mismo no van a hacer la gira, van a hacer algunas cosas, van a hacer música y eso, pero van a empezar a coordinar la gira. En una entrevista que hizo, Michel Boutille dijo que él es el que iba a encargarse de la gira por Cuba. Al final, ellos van a hacer lo que estimen conveniente, lo que ellos crean más adecuado para su carrera. Ellos quieren darle música al público de Cuba y ellos decidieron hacerlo así. Ahora, si me preguntas a mí si debían haber ido, yo te diría que no. Yo te diría que no. Primero que todo, aquí van a ser más dinero que en Cuba. Segundo, para nadie es un secreto, de hecho, ha salido en las redes. La mamá de Dani Hómez fue dama de blanco, eso lleva un respeto. No estoy diciendo que él le esté faltando el respeto a ella, pero creo que eso lleva una gran responsabilidad, la cual no veo que se represente con este viaje a Cuba. la parte de la música, yo la entiendo. Ahora, van a visitar su familia, no tengo ningún problema con eso. Yo no le voy a decir nunca a nadie que no vaya a visitar a su familia. Me refiero a la parte ya de ir y hacer la gira por allá, que no es en este viaje, pero por lo que ellos están hablando, sí va a suceder en otro viaje, que puede ser lo mismo en un mes, en una semana, en tres días, que en dos años. No se sabe cuándo va a ser. Solo ellos lo sabrán por ahora. El público de aquí lo reprochará por eso. Quizás algunos sí, a lo mejor algunos no, a lo mejor a nadie le importa, a los que escuchan la música de ellos no les importa ese tipo de acciones. Maldiel, el manager, ustedes saben que es amigo mío, él fue deportista en Cuba, él vino para acá, para Estados Unidos. No sé exactamente si quizás él descentó a algún equipo o qué. No, esos detalles no los conozco. Pero lo que sí sé, y ha salido en redes y todo, que sí, que la mamá de Dani Ome fue dama de blanco. Y yo creo, es mi opinión, mi opinión muy personal, que eso lleva a que hay cosas que no puede hacer Dani Ome, que no debería hacer Dani Ome, como por ejemplo, esto, ir a Cuba. Ahí se vio que rentaron un carro, todos sabemos que aunque vayas directo del aeropuerto en un taxi de 10 pesos a ver a tu familia y trancarte ahí y después regresar para el aeropuerto los días después que vayas a estar, igual le está entrando dinero a la dictadura porque nada más que con comprar el pasaje le entra dinero. De eso estamos claros todos. Rentando el Mercedes mucho más todavía porque ese Mercedes es de los más caros. Entonces, al final ellos hacen lo que ellos quieran. Ellos son libres, como dijo Seidy la niña ahorita. Ella es libre y ella hace con su vida lo que quiere y si quiere ir a Cuba a visitar a quien ella quiera ir a visitar, ya ella ha dejado acá el par de veces que le gustaría cantar en Cuba. También, yo creo que los que están haciendo eso son más bien los que se los que se hicieron artistas aquí y no tuvieron como los grandes que están aquí ya que vinieron de Cuba ha hecho artistas, Chacal, gente de zona. En el caso del Tiger, pero bueno, el Tiger regresó y cantó. Jacob, Micha no ha cantado, dijo que iba a hacer una gira, al final no la hizo, pero bueno, fue a Cuba también. estas personas en Cuba pudieron vivir el ser artista, cantar allá, saber lo que se siente en público. Quizás hay algunos de estos muchachos nuevos que les gustaría saber qué se siente eso. porque al final ellos son cubanos, no es lo mismo decir nada, me voy a otro país, me voy a México a ver, porque al final la música de ellos puede que México no sea el mayor mercado. Te digo México por ejemplo, porque puede ser cualquier otro país y al final el calor más grande lo van a sentir en Cuba porque obviamente la música de todos ellos la escuchan más los cubanos que cualquier otro país. Yo creo que quizás a lo mejor ellos lo que están es anhelando sentir ese calor del público para experimentarlo. Es mi opinión, es mi opinión. En este caso ellos no fueron a cantar ni nada, pero ya dijeron que sí, que lo van a hacer. A lo mejor se queda todo como el Micha que dijo voy a hacer una gira por Cuba y al final nunca la hizo. Se llamó a Capítulo y nunca la hizo. Y bueno, se le apagó un poco el fuego que tenía arriba por el tema de que él dijo que iba a cantar a Cuba. BIDEN BLANES BIDEN BLANES BIDEN BLANES